La Voz Interior Eileen Cady 16 de Junio Asegúrate de tener un propósito. Una meta en la vida. No te quedes satisfecha de ir a la deriva como un barco sin timón, expuesto a todos los vientos de cambio. Porque sin un propósito definido no irás a ninguna parte. Tienes que saber a dónde te diriges y lo que estás haciendo. Demasiadas almas están dispuestas a dejarse arrastrar por la corriente durante la vida con el resultado de que no logran llevar a cabo nada que resulte muy constructivo. Encuentra paz y certidumbre internas. Y sin estrés o esfuerzo alguno, sigue el camino que sabes que te corresponde. Haz lo que sabes que has de hacer porque es algo que se te ha revelado desde dentro, no desde fuera. Reconoce siempre desde tu interior que lo que estás haciendo está bien. Entonces, podrás ir adelante y apartar todos los obstáculos con auténtica fuerza y convicción. Haz de saber que yo soy tu brújula, yo soy tu guía y te conduciré a tu destino, aun cuando el camino parezca muy difícil. Transmitido con amor universal por Amado Esaini, Liga Internacional de Líderes.